Voy a dar un por menor de mis penas en la vida Que sufrí podrán saber por esta prenda querida Amores vienen y van, no puedo encontrar la calma Por este amor que se fue, ay Dios cuánto sufre mi alma Si me escucha donde esté, por medio de mis canciones Aquí le doy a saber que me faltan sus amores Vuelve, vuelve con sentida Vuelve, te estoy esperando Eres la dueña de mi alma, no me estén martinizando Y échele ganan mis armadillitos No se me agüiten, que la vida sigue Y estos son los auténticos y originales armadillos de aire nueva Del señor Roberto Flores Mándale con sentimiento Rigo Flores Jr. Júrate lo loco, primo Voy a pintar un letrero en la casa donde vivo Que mi amor sufre por ti Porque no vuelves conmigo Sabrán todos mis amigos Que por ti estoy padeciendo Ellos te darán razón Que por ti me estoy muriendo Vuelve, vuelve con sentida Vuelve, te estoy esperando Eres la dueña de mi alma Tú me estás martinizando Esta canción la he escrito Para toda esa gente bonita Que ha sabido regresar A visitar a sus lindos viejecitos Porque yo jamás pensé Que ya no los encontraría Me voy para el norte Les dije a mis padres Voy al otro lado Voy a trabajar No se pongan tristes Espero comprendan Que de esta pobreza Los quiero sacar Los dos me miraron Con llanto en los ojos Diciéndome Hijo Que te vaya bien Espero que un día Muy pronto regreses A esta linda tierra Que te vio nacer Crucé la frontera Llegué a California Que te voy a dormir Ciudad de Santana Que me vio llegar Hay cuantas cantinas Hay por esa zona Que en muy poco tiempo Las fui a visitar Barra del quincenzo También el fracaso El rey del marisco Me vieron llegar Y ya estando cerca Mi bala enseñada Donde la quincena Me iba A gastar Cuando trabajaba Tenía mi dinero Y yo ya creía Que yo ya era el rey De mis lindos viejos Ya no me acordaba Y ninguna carta Un día les mandé Pasaron los días Los meses Los años Hasta que la migra Me hicieron volver De mis lindos viejos Ya no encontré nada Tan solo sus tomas De ellos Los encontré Cuentan que murieron De pura tristeza Porque yo a mi tierra No pensé en volver Dicen que pasaban Los días muy enfermos Y que no tenían Ni para comer Por eso ya amigos Les doy un consejo De que esa frontera No deben cruzar Y a todos aquellos Que un día la cruzaron No se les olvide Nunca a sus papás Que un día la cruz No se les olvide Por eso ya amigos Año del 88 ¿Cómo olvidar ese día? En una horrible tragedia murió perfecto Matías Se despidió de su esposa Y de toda su familia A bordo una camioneta como a las doce del día Se subió en Típica En Pachiviabajaría Quería llegar a Peluca Su trabajo allá tenía Pasaron por paredones Ojo de agua y loma linda Pasaron copal redondo Vieron la cruz de Pachiviabaj Pasaron por el Capire La peña atrás dejaron Y a los poquitos momentos La camioneta balearon Murió perfecto Matías El sofer y un ayudante También murió un policía Que un tiro vino a tocarle Adiós perfecto Matías A Izcateopan lo llevaron A Izcateopan lo llevaron Lo mandaron a su casa Tu familia te recuerda Tu familia te recuerda De este mundo ya te fuiste No te pusieron tu cruz Tal vez no la mereciste Aquí les vengo a cantar A todos este corrido Pienso que están enterados De un hecho que ha sucedido Esa gente de Cerro Alto Asalto grave ha sufrido Gran cantidad de paisanos De México habían venido A pasar sus vacaciones En su gran pueblo querido Pero nadie imaginaba Ese fracaso ocurrido Gozando con sus familias El tiempo se terminaba En la ciudad sus trabajos A todos los esperaban Dejando aquí sus parientes A México regresaban Era un domingo de pascua Semana Santa corría 11 de abril era el mes Muchos recuerdan el día El microbus de Cerro Alto Atelolo a Panpartino Corría en la terracería Cerro Alto Los acatrancíos Cubiertos de unos matones Estaban ahí los chavillos Gritaban es un asalto Y el pasaje sorprendido Y el pasaje sorprendido Empiezan luego a quitar Las cosas de más valores No perdonaban a nadie Principal a los señores Uno traía metralleta Y decía no quiero errores Otro carro iba llegando Cuando estos ya terminaban Para aprovechar el viaje Toda la gente asaltaba De alhajas también dinero Un buen botín se llevaba Los que iban para el DF Aseguraron primero Estaban ya conformados Todas sus cosas perdieron Quedaron sin pertenencias Obligatorio las dieron Llega el aviso a Cerro Alto Y al toque de las campanas En muy poquitos minutos Todo ese pueblo se armaba Salían los carros bien llenos La gente estaba enojada Aquellos dos raterillos Su suerte se les volvió Tal vez estaban seguros Pero no les ayudó Con tiros de retrocarga La muerte se los llevó Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Quisiera estarte mirando Los treinta y un día del mes Siete días por la semana Y un besito en cada vez Y un besito en cada vez A un marinero en el golfo La vela se le apagó La vela se le apagó Mañana me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Mañana me vuelvo loco Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Me voy pa' tierras lejanas Me voy pa' tierras lejanas Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Para cantar un corrido Permiso pido primero Permiso pido primero Esto puesto pa' mi padre Fue sincero y verdadero Conocido el armadillo Que Dios lo tenga en el cielo Él tocaba en un dueto Llamado los armadillos Su nombre era Rigoberto Por todos muy conocido Su muerte nos ha dejado Muy triste y adolorido En el año del noventa Su carrera empezó Se fundó dueto armadillos Con esfuerzos progresó Ahora hay muchos impostores Pero él siempre fue el mejor Nacido en cuadrilla nueva Del año sesenta y dos Cuatro de enero es la fecha Que Rigoberto nació Y en el año dos mil ocho Una desgracia pasó Estamos tristes Por la muerte de los grandes gallos Rigoberto Flores y Jesús Bustos Los armadillos originales 23 de abril corría El año ya mencionado Como las siete serían Cuando a su casa llamaron Dando una mala noticia Que se había accidentado Regresaba del DF Cuando todo esto pasó Él venía con su compadre Que por cierto él lo ayudó Gracias a Dios Rigo Flores Otros cuatro años vivió Estaba muy mal herido Nadie contaba con él Al pasar de varios meses Nadie lo podía creer Estando en silla de ruedas Armadillo siempre fue En dos mil doce señores Su cumpleaños festejó Invitando a familiares Y amigos con más razón Tocando dueto armadillos Y un grupo de esa región El día cinco de diciembre Ya pa' terminar el año Todo el mundo se entristece Por la muerte de un gran gallo Fallece a las cuatro y media De aquel día señalado Meses antes de su muerte Muchos creen que él presentía Porque antes de fallecer Muchas cosas me decían Si algún día llego a faltar En mi lugar quedaría Tengan vergüenza Señores Y ya dejen de cantar Las canciones de mi padre Que no podrán igualar Armadillo solo uno Sus hijos continuarán Aquí termina el corrido Disculpen lo mal probado Es de tu hijo Marco Antonio Fue la muerte de un buen gallo Pa' muchos fue un gran amigo Nunca serás olvidado Estas paredes Amigos de mi confianza Son las de mi casa En donde viví feliz En compañía de mis hijos Y mi esposa amada Pero sea por Dios Porque a todos ellos perdí Por ambición a tener Una gran fortuna Al contrabando de lleno Me dediqué Por mi mala suerte Me agarraron prisioneros Y al quedar libre Y al quedar libre A mi familia No encontré Fueron quince años Los que estuve prisionero Y ninguna carta A mi esposa le mandé Porque no quería Que mis hijos se enteraran De los negocios chuecos Que me dediqué Música Música También mis padres se cansaron de esperarme Y a cada rato me daban su bendición Para distintos lugares y direcciones Pues no sabían el lugar donde estaba yo Por eso amigos yo voy a acabar tomando Si por mi culpa a todos ellos perdí De esas paredes yo viviré recordando Cuando en mi pobreza en ellas viví feliz Música Roca del año, celular, bar integrado Y Dios oscuro en la maneja un pesado Es generense y de nombres peligros El se hizo rico, vendían polvo en kilos Música Él lo le teme a la muerte es natural Porque nacimos con amor y algún día Por eso nunca le ha temido al animal Que sea bravero, le llegará su día Música Traigo un cuernito que dispara al minuto Mil veinte balas y una escuadra toda de oro La cerroqueo en el aire y disfruto Haciendo tres kilos de plomo en cada cuero Música La federal en la sierra lo paró Música Con una carga señalada era de droga Música Don Feliz Río se bajó y les mostró Llevo maíz a la ciudad de Reynosa Música Los federales navegaron en el carro Los de la DEA dijeron no puede ser Como cambiaron el polvo que había encargado Mi peligro es un cerebro con poder Música Seis toneladas en un mes logró meter Pero la ley se ha llegado a empurecer La mano llena se ha cobrado sin peligro Música Entre el pesado todos son y decididos Música Yo soy nacido en guerrero de historia Música Tierra de hombres y de hembras muy bonitas Música Suena en mi troca el estero y celular Ya me despido adiós a todas las damitas Música 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 Pasan coches veloces por donde quiera Cuando un veloz avión feliz aterrizó Música 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 Línea hermosa como todos lo sabemos Juntos con Biblia llegaron a este altar La triste historia y los datos que escucharemos Es lamentable un testimonio criminal En la frontera sus tres hijos les cantaba Todo el dinero que le mande se gastó Llorando a mares en sollozo les hablaba Y los pequeños no entendían su cruel dolor Vivían en el norte trabajando de mojado Nunca pensó que su esposa le fuera infiel Compró una super y un abrigo importado Y al futuro ama vino a buscar su mujer Y sirve su taxi echando viajes en iguana Enamorado pero en esta le falló Biblia en el norte se enteró que lo engañaba Muy pronto vino y así vio y su amor mató Pasan los años y los niños van creciendo Ahí en Tijuana estudiando su profesión Y de su madre poco a poco hace recuerdos Y de su madre poco a poco hace recuerdos Será su padre quien les dé una explicación Los tristes datos que delato en mi corrido Que sirvan de ejemplo ya ven lo que sucedió Le pido al público atención a lo que digo Miren el caso que con sangre se manchó En paz descansen Lili y Silvio ya se han ido Que Dios los juzgue y les perdone sus errores Y yo cantando de todos ya me despido Nos vemos pronto dice Rigoberto Flores Que Dios los juzgue y les perdone sus errores Que Dios los juzgue y les perdone sus errores Cariño necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor No sé vivir Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para mi Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Te extraño Tu mirar Tu mirar Tu mirar Tu sombrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma Con el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Ya sabes donde estoy Y para ti No voy a olvidarte O si mi amor No voy a olvidarte O si mi amor Y me sigas donde estoy Quiero que me digas si me quieres, quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo por el cual ya no me das tu amor Yo pienso que la gente te ha contado que algún día yo te voy a abandonar Yo nunca he dejado de quererte y nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado, yo te juro que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre he guardado para ti Yo nunca he dejado de quererte y nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado, yo te juro que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre he guardado para ti Pa' recordar un valiente de la parota guerrero Pa' recordar un valiente de la parota guerrero Con tristeza y sentimiento, aquí me pongo a cantar Miguel Diego fue su nombre, nacido en ese lugar De ahí se salió de malas, porque nunca fue dejado Por defender su familia, a varios hombres mató Él y su primo Crino demostraron su valor Pensando cambiar de vida, y ahí se fue pa' Morelos Con su esposa y con sus hijos, llegó al pueblo de Temilpa Bonita su .380, su pistola preferida Don Mitilo el comandante y don Miguel Rabadán Los dos eran sus compadres y amigos de parranda Tomando en la casa flores, muy seguido los miraba Música El día 12 de noviembre, en el año 84 Como andaba desarmado, lo mataron en montón Música Pero con puñal en mano, también uno se llevó Música El día que le dieron muerte, lo tengo muy bien presente Con dos hombres y un menor, empezó la discusión Música Y Miguel perdió la vida, pero antes se emparejó Música Los que fueron a matarlo, no sabían que era valiente Pensaron a matarlo fácil, y el hombre los enfrentó Música Como gallo de palenque, en la raya se murió Música Música Toda la familia Diego, sus hermanos y parientes, sus primos y sobrinos Recuerdan mucho a Miguel Música Porque fue un gallo muy fino, no fácil podían con él Música De Guerrero hasta Morelos, Miguel fue muy conocido Música Su familia lo recuerdo, como si estuviera vivo Música Música Por decisión de sus hijos, le compuse este corrido Música Música Ya con esta me despido, pateón de Taltizapano Del estado de Morelos, donde a Miguel sepultaron Música Música En Amatitlan Guerrero, muchos recuerdos quedaron Música 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 Año del ochenta y ocho Música Música Como olvidar ese día Música 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 En una horrible tragedia, murió perfecto Matías Música 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 Se despidió de su esposa, y de toda su familia Música 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 A bordo una camioneta, como a las doce del día Música Se subió en Pipicatla Música Música En Pachiviabajaría Música 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 Quería llegar a Paluca, su trabajo allá tenía Música Música Pasaron por Paredones Música 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 Ojo de agua y loma linda Música Música Pasaron copal redondo, vieron la cruz de Pachivia Música Música Pasaron por el Capire Música Música La peña atrás dejaron Música Música Y a los poquitos momentos, la camioneta balearon Música 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 Murió perfecto Matías Música Música Él soferió un ayudante Música 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 Que un tiro vino a tocarle Música Música Adiós perfecto Matías Música 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 Lo mandaron a su casa En ataúd los llegaron Música Música Tu familia te recuerda Música 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 De este mundo ya te fuiste Música 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 No te pusieron tu cruz, tal vez no la mereciste Música Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor Música Música Mira no soy desgraciado, soy nacido de una flor, soy nacido de una flor, soy nacido de una flor... Música Quisiera estarte mirando, los treinta y un día del mes... Siete días por la semana y un besito en cada vez Y un besito en cada vez A un marinero en el golfo la vela se le apagó Mañana me vuelvo loco si tú me dices que no Si tú me dices que no Mañana me voy, mañana Mañana me voy de aquí Me voy pa' tierras lejanas Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Esta canción la he escrito para toda esa gente bonita Que ha sabido regresar a visitar a sus lindos viejecitos Porque yo jamás pensé que ya no los encontraría Me voy para el norte Les dije a mis padres Voy al otro lado Voy a trabajar No se pongan tristes Espero comprendan Que de esta pobreza los quiero sacar Los dos me miraron con llanto en los ojos Diciéndome hijo que te vaya bien Espero que un día muy pronto regreses A esta linda tierra que te vio nacer Crucé la frontera Crucé la frontera y llegué a California Ciudad de Santana Ciudad de Santana Que me vio llegar Hay cuantas cantinas Hay por esa zona Que en muy poco tiempo Que en muy poco tiempo las fui a visitar Barra del Quinzáis También el fracaso El rey del marisco Me vieron llegar Y ya estando cerca Me iba la enseñada Donde la quincena Me iba a gastar Cuando trabajaba Tenía mi dinero Y yo ya creía Que yo ya era el rey De mis lindos viejos Ya no me acordaba Y ninguna carta Un día les mandé Pasaron los días Pasaron los días Los meses Los años Hasta que la migra Me hicieron volver De mis lindos viejos Ya no encontré Ya no encontré nada Tan solo sus tomas De ellos Encontré Cuentan que murieron De pura tristeza Porque yo a mi tierra No pensé No pensé en volver Dicen que pasaban Los días muy enfermos Y que no tenían Ni para comer Por eso Por eso Hoy amigos Les doy un consejo De que esa frontera No deben cruzar Y a todos aquellos Que un día La cruzaron No se les olvide Nunca Sus papás Para cantar Corrido Permiso Pido Primero Esto Puesto Pa' mi padre Fue sincero Y verdadero Conocido El armadillo Que Dios Lo tenga En el cielo Él tocaba En un dueto Llamado Los armadillos Su nombre Era Rigoberto Por todos Muy conocido Su muerte Nos ha dejado Muy tristes Y adoloridos En el año Del noventa Su carrera Empezó Se fundó Se fundó Dueto Armadillos Con esfuerzos Progreso Ahora hay muchos Impostores Pero él siempre Fue el mejor Nacido Nacido En cuadrilla Nueva Del año 62 4 de enero Es la fecha Que Rigoberto Nació Y en el año 2008 Una desgracia Pasó Estamos tristes Por la muerte De los grandes gallos Rigoberto Flores De sus gustos Los armadillos Originales 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 Transidentado Regresaba Del DF Cuando todo Esto pasó Él venía Con su compadre Que por cierto Él lo ayudó Gracias a Dios Rigo Flores Otros cuatro años Vivió Estaba muy mal herido Nadie contaba Con él Al pasar De varios meses Nadie Lo podía creer Estando En silla De ruedas Armadillo Siempre Fue En dos mil doce Señores Su cumpleaños Festejó Invitando a familiares Y amigos Con más razón Tocando dueto Armadillos Y un grupo De esa región El día cinco De diciembre Ya pa' terminar El año Todo el mundo Se entristece Por la muerte De un gran gallo Fallece a las cuatro y media De aquel día Señalado Meses antes De su muerte Muchos creen Que él presentía Porque antes De su muerte Muchas cosas Me decía Si algún día Llego a faltar En mi lugar Quedaría Tengan vergüenzas Señores Y ya Dejen de cantar Las canciones De mi padre Que no podrán Igualar Armadillo Solo uno Sus hijos Continuarán Aquí termina El corrido Disculpen Lo mal probado Es de tu hijo Marco Antonio Fue la muerte De un buen gallo Pa' muchos Fue un gran amigo Nunca serás Olvidado Odia Odi 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 AudioJungle 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 Uriah Janko Audiojungle Audiojungle